Futbolista de la cantera del Barça que quería el Atleti, se lo hemos levantado. Iker Bravo será nuevo futbolista del Real Madrid. Vamos a ver aquí cómo juega. Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, otra vez en frente del mar, que lo tenéis ahí en el reflejo de la ventana. Y otra vez en camiseta de tirantes, que hay quien me ha dicho, no te la pongas. Oye, pues por más que lo digáis, ¿qué queréis que os diga? Estamos aquí en la playa. Hombre, por favor, comprendedme, ¿vale? Venga, y aparte, quien no quiera ver el vídeo le siente mal, que no lo vea. Es que siempre estamos con lo mismo. Pero yo no me perdería este, porque vamos a ver a Iker Bravo y vamos a reaccionar juntos a los mejores momentos de un vídeo suyo de Highlights. Yo he visto alguno, este en concreto, ¿no? Para reaccionar con vosotros. Muy buenas imágenes de él, con la selección española, con el Valle Leverkusen y no sé si con algún equipo más. Pero bueno, venga, vamos a ello. Venga, pues ahí vamos. Con la selección española, con el Leverkusen. Le escuchan alguna entrevista. Por cierto, dice que su sueño era jugar con España. Me gusta, me gusta. A este gol lo puse yo el otro día. Bueno, remate desde la frontal del área con la derecha, según le viene. Fantástico. Esto es un golazo, ¿eh? Aquí de cabeza, muy bien. Se sabe desmarcar. Fijaos aquí, recibe. Ruletita, doble ruletita. Le sobra calidad al chico, ¿eh? Aquí otra ruleta. Tiene muy buen juego de piernas. Hace bicicletas. O sea, se le ve un tío... ¡Va, oi, bo! Chilenaza. Bueno, de momento es tres millones de veces mejor que la de Messi el otro día, ¿eh? No, no, el sombrerito. Creo que a este muchacho le sobra clase. No se habría fijado el Real Madrid en él si no fuese así. Aquí le dan el pase interior. Se adelanta al defensa y se la levanta un poquito al portero. El centro para el remate con una especie de tijera hacia adelante. Le gusta recibir en esa zona. Quizá a lo mejor, como confía mucho en su regate, se entretenga a lo mejor ahí un poquito. Pero esto con los años ganará lo de ser un poquito más práctico, ¿no? La mayor practicidad. Hemos visto antes otro de los goles con pierna izquierda, levantándose al portero. Aquí el remate desde la frontal con pierna derecha, muy bueno también, jugando con el Everkusen. Con la selección española. Disparo aquí ya no tan potente, pero bueno, imagino que esa jugada es para hacernos ver que tiene ese juego de asociación con los del frente de ataque también, con sus compañeros. Bueno, buenísimo, ¿eh? Yo creo que aquí no la mete él, la mete el compañero, ¿no? Era el recorte ahí, el 1-2 al borde del área y el pase al compañero. Fijaos aquí la bicicleta. Maneja bien también la pierna izquierda. Recupera balones en esa zona del campo, luego para lanzar al ataque a sus compañeros. Fijaos aquí este balón que recupera. No sabíamos en qué había terminado esa jugada porque no la dejaron seguir. El pase al compañero, que la falla y luego se aprovecha él. Con pierna izquierda también. A ver, le queda mucho por aprender, o sea, con un futbolista de 17 años, aunque fijaos en el ejemplo de Gavino, como con esa edad, ya juega incluso en la selección española absoluta. Creo que él se gusta mucho en ese tipo de acciones y en esa zona del campo. Aquí el taconcito fantástico, ¿eh? Porque el gol creo que no lo hace él, es el del tacón. Busca los cañitos, busca el regate bonito, pero rápidamente se asocia con el compañero. Tampoco conduce tanto el balón. Creo que no tiene la velocidad como para hacer conducciones muy largas. Pero sí que sabe ser práctico en este tipo de acciones. Fijaos ahí como también se gusta con el cañito, con el 1-2 ahí también en esa acción. El taconcito, siempre tiene ahí un recurso, el túnel ahí, el disparo y el golazo. La bicicleta, disparo con la izquierda. Muy bien, se da la vuelta. Tiene una buena arrancada. Yo creo que no tiene luego tanta velocidad, pero se da bien la vuelta. Juega de espaldas muy bien y luego tiene buena arrancada. Buen control. Creo que no es la exquisitez de Benzema, ni mucho menos. Para eso, bueno, tiene que comer muchos yogures, tiene que aprender mucho todavía. Pero sí me gusta mucho cuando recibe ahí. Fijaos aquí como la baja. Y sale de dos contrarios. Quizá en ese tipo de acciones estamos viendo las mejores, desde luego, de las que sale airoso. Pero a lo mejor pierde muchos balones ahí también. No he visto partidos enteros de él. No os lo puedo decir, ¿no? Pero... Habría que comprobar el grado de efectividad que tiene en ese tipo de jugadas. Fijaos aquí como recupera el balón. En cuanto al juego de lo que le gustan a muchos entrenadores, que sea el primer defensa él, que sea el primer futbolista que defienda él, que está más adelantado. Que eso lo hace muy bien. Creo que muy bien lo hace una de las mejores cosas que hace Morata. No lo vamos a comparar con Morata, que luego Morata falla en otras muchas. Lo hace también Cavani. A mí los delanteros así me gustan. Si luego tienen efectividad, claro. Porque ¿de qué te sirve hacer muy bien eso? Y luego estar muy mal de cara al remate, ¿no? Muchas acciones suyas son muy parecidas. Me diréis, Miguel, no hace tantos goles. Son muchas acciones así. Mira, esto es un disparo al palo. Bueno, buen control y buen remate directo. No os he comentado al principio que sí. Bueno, hemos fichado a este chico de 17 años. Yo creo que él no viene a... Y lo contaré en un vídeo posterior. Cuando ayer Florentino se refería a lo de que tenemos muchos delanteros que no vamos a fichar a nadie más. Y es porque él va a jugar en el Castilla. O sea, imagino que ya lo sabríais cuando os lo he comentado al inicio. Él va a empezar a jugar en el Castilla. Pero yo creo que para la labor de que lo vean y que pueda subir al primer equipo en algún momento o entrenar con los mayores, yo creo que es muy interesante. Creo que no va a cumplir esa función de delantero suplente salvo que el chaval se salga este año, ¿no? A ver, y ahí va la información. Aunque si la queréis más detallada, siempre os digo lo mismo. Iros al canal de Ramón, que ahí es un negociado y tiene la información más fresca. No hay nada oficial todavía y tampoco se han firmado los papeles que se estarán redactando. Pero vamos, que este chico viene al Madrid. De hecho, al Castilla, como os acabo de decir. Aunque, y esperemos que lo utilice Ancelotti en algún momento de la temporada, porque querrá decir que el muchacho está sorprendiendo al staff técnico del primer equipo. Viene cedido dos años con una opción de compra el primer año y otra opción el segundo. Creo que luego la cantidad sube en el segundo. Pero vamos, que es una muy buena oportunidad para el Real Madrid. El Atleti estuvo cerca con una modalidad muy parecida, pero el chico quería venir al Real Madrid y se le agradece. Nos vemos en el próximo. Dale like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal. Comenta, comparte. Chao.